Desbújate el vestido y brindemos por amor No juzgo tu pasado ni mala reputación Tu lista de amantes y aventuras No es relevante, nadie tiene el alma pura No me importa lo que has hecho, a donde has dejado un brasier Solo la madre Teresa fue sagrada con la piel Que tire la primera piedra, mujer que sea santa No puedo borrar tu historia, ni quien vino antes que yo Dice el dicho que el que ríe último ríe mejor Aunque algunos tocaron tu cuerpo Solo yo llegué al alma Tú deshacé muchos príncipes buscando amor Deshacé tus sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado, es ciego amor, es sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Alivia la conciencia, aflojame el pantalón También tengo secretos que guardo en mi habitación De santo solo tengo el apellido Pero me siento celestial si estoy contigo No investigo biografías, ni te quiero interrogar Y aunque me prestes tu diario no te dejaré de amar Los tropiezos, equivocaciones no te impiden ser dama Tú deshacé muchos príncipes buscando amor Deshacé tus sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tu has fallado, en cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo Oye que feliz mami Tú besaste muchos príncipes buscando amor Deshacé tus sentimientos, nadie te entendió Tantas huellas en tu cama Pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado, en cien amores sin saber por qué Has querido fuertemente, no es de nivel Y me cuenta la almohada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón Pero el amor es solo conmigo El amor, has hecho el amor Es solo conmigo Ay, mami Ay, mami Solo conmigo Amor Amori Gracias por ver el video